Mi nombre es Olga Alicia Carbonell Blanco, soy psicóloga javeriana. Mucho gusto, mi nombre es Cristian Franco, yo vengo trabajando en temas de primera infancia desde hace más o menos 12 años. Yo soy Natalia Velasco, soy psicóloga, tengo especialización en economía y en temas de desarrollo. Soy Sandra García, soy profesora en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Carlos del Castillo, soy director de bases sólidas. Mi nombre es Viviana Fernández, directora de impacto en United Way Colombia. ¿Qué habilidades debería fortalecer el sistema educativo para potencializar la niñez? El pensamiento crítico y científico, hay que darle muchísima fuerza, hacernos más preguntas, generar hipótesis, poder resolver problemáticas en la cotidianidad. Yo creo que sobre todo ese sentido crítico, ese pensamiento crítico, esa posibilidad de poner en diálogo con su contexto, con su vivencia cotidiana, la información, el conocimiento y los aprendizajes. La resolución de conflictos. La creatividad. Para llegar a ser creativo implica desarrollar una serie de competencias previas, como por ejemplo el pensamiento crítico, implica la posibilidad, digamos, de tener realmente una capacidad de análisis, de situación, para crear respuestas creativas y distintas ante distintas problemáticas. El desarrollo socioemocional. Una de las competencias básicas, sobre todo en la infraestructura, en donde estamos muy, muy, muy rezagados y creo que si los niños y niñas no saben leer, escribir bien, tampoco podemos lograr otras competencias. Y la otra, por supuesto, tiene que ver con competencias socioemocionales, que los niños y niñas puedan comprender mejor, puedan mediar sus conflictos, puedan tener empatía, trabajo en equipo. ¿Cómo todos los ciudadanos podemos ayudar a potencializar el desarrollo de la niñez? Lo primero que tenemos que hacer como sociedad es entender que la niñez es una etapa esencial en el ser humano, que allí se desarrollan todas las habilidades del sujeto del ser humano. Pensando en el niño y no es cómo aprendimos nosotros o qué es lo que nosotros necesitamos como adultos, sino cómo lo ve el niño. Cómo comenzamos a transformar esos imaginarios sociales que tenemos como sociedad, en donde no somos capaces de identificar a los niños y las niñas como sujetos de derechos. Y ahí, digamos, hay un asunto esencial que esas transformaciones de esas prácticas implican que nosotros comencemos a reconocer que a ese niño o niño no solamente hay que protegernos en los entornos públicos, en donde usualmente como sociedad no nos encontramos, sino también hay que generar muchas más oportunidades para que ellos participen en la construcción de su sociedad a partir de sus propios imaginarios, a partir de sus momentos de vida, desde que soy un niño chiquito de la primera infancia hasta que soy un adolescente que necesito cosas distintas, para que a partir de eso, digamos, la sociedad general brinde esas oportunidades de desarrollo. Cada vez que nos sentamos y dedicamos tiempo para leer el cuento a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro sobrino, cada vez que aportamos un granito de arena para que se promueva más la gestión socioemocional en el aula, cuando aportamos para el cambio de una escuela rural para que tenga mejor acceso, creo que con cada acción que podamos hacer en el día a día, a veces creemos que esas pequeñas transformaciones no hacen nada, pero el aporte de cada uno de nosotros genera grandes transformaciones.